Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a tu canal Gerardo Finanzas. Vamos a hablar de acciones que pagan dividendos mensuales. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, bienvenidos a tu canal Gerardo Finanzas. Si tú eres nuevo por aquí, bienvenido y por favor suscríbete a mi canal, déjame un like y compárteselo a alguien para que tenga esta información útil. Y si estás comenzando y esto es tu primera vez, pues no soy analista financiero y esto definitivamente no es un análisis financiero. Básicamente te voy a compartir esta información que es bien útil. Así que, número uno, estas son acciones que pagan dividendos mensualmente. Generalmente, las acciones en la bolsa de valores pagan dividendos casi siempre trimestralmente. Trimestralmente quiere decir cada tres meses. Cada tres meses, la compañía hace un call, ¿cómo le llaman? O un earning call, es una llamada de ganancias y pérdidas. Y esta llamada, pues, básicamente es como un resumen de cuáles fueron los ingresos y gastos y pérdidas y cómo manejó esos tres meses. Pero hay empresas que sus acciones pagan dividendos mensualmente. De esta forma, pues, hace que a muchos inversionistas le llame mucho la atención. Así que yo te voy a dar algunas que te van a llamar tal vez la atención y tú debes apuntarla, obviamente, a tu propia investigación a raíz de ellas. Lo bueno de estas es que sí pagan bastante dividendos mensualmente. Para la número uno en esta lista, este, Reality Income. Reality Income es una empresa que básicamente se encarga de rentar locales alrededor del mundo y gana dinero por las rentas de estas personas de diferentes locales y comercios. Entonces, Reality Income, ¿con qué hace esta ganancia? La divide básicamente entre sus poseedores o holders de las acciones. Esta es muy buena acción, ya que lleva pagando dividendos mensuales por los últimos 30 años. Para mí eso es increíble porque en los últimos 30 años tuvimos la crisis del 2000, después vino la crisis del 2008 y también, pues, la pandemia en el 2020 y ahora con el efecto inflación. Básicamente ha logrado sobrevivir a diferentes crisis que ha tenido la bolsa y se ha mantenido pagando sus dividendos mes tras mes. Porque ya, como sabe, y si no lo sabe, pues lo aprende, pues las compañías tienen el derecho, según cómo le vaya, de reportar dividendos o no. Ha pasado en compañías que llevan muchos meses reportando dividendos. La cosa se ha visto muy fea y puede que un mes no reporten, pero esta compañía por los últimos 30 años ha pagado dividendos. Así que eso lo hace súper cómodo si tú estás buscando dividendos mensuales. Su ticket en bolsa es la letra O y la compañía se llama Reality Income. En segundo lugar tenemos a Stellus Capital Investment Corp. Esta es una empresa mediana que básicamente su función es ofrecer servicios financieros a unas varias compañías, ya sea pequeña o intermedia. Muchos de ellos se vio, esta empresa se vio afectada por la pandemia porque prácticamente hubo paralización de dinero y la producción de muchos negocios se vio detenida, pero ha regresado en este 2023 con mucha fuerza. En este momento está pagando un 9.3 a APY, que es este por año, básicamente casi un 10% esta acción. Su ticket en bolsa es SCM y me parece que es una muy buena opción. En tercer lugar tenemos a Prospect Capital. Esta compañía se encarga de hacer inversiones en diferentes compañías, ya sea de alto riesgo o de mediano riesgo y obviamente agarrando un rendimiento de todas estas ganancias, de las inversiones que hace. La ventaja de esta empresa pues que es una empresa que sí ya sabe cómo mover su portafolio de cierta manera que hace que cuando tú inviertas dentro de esta empresa haya un retorno porque no tiene solo una sola inversión, sino que ofrece básicamente grandes inversiones en diferentes empresas. A veces hay mucho riesgo, a veces no, pero busquen estrategias para ganar en todo momento. Así que en esta también es muy, muy buena opción en este momento. Su ticket en bolsa es PSS. Esta acción lleva también mucho tiempo. Yo recuerdo hace casi dos años atrás, yo hice un experimento con esta acción. Básicamente todos los meses le ponía cinco dólares y básicamente la acción al cabo de un año, pues yo saqué 200 dólares de estas inversiones y más mis acciones iban creciendo. En siguiente lugar tenemos a Penn & Park Floating Rate Capital. Esta compañía básicamente lo que trata es de ofrecer préstamos a diferentes empresas y de esta forma pues genera unas ganancias por estos préstamos y estas ganancias vuelve y las redistribuye los impresionistas. Su ticket en bolsa es PFLT y también vemos que paga dividendos también mensualmente y está pagando un promedio de un 10.8, que eso es espectacular. Piensa que cualquier acción que pague por encima de 10%, básicamente en muy poco tiempo podría doblar tu dinero. Esto me parece fantástico. Luego tenemos a Alford Square Capital Card. Esta empresa básicamente también tiene un buen potencial. Básicamente lo que le llaman esta es un tipo de híbrido. Híbrido quiere decir que parte trabaja con distribuir ganancias sobre algunos vehículos financieros y por otro lado busca inversiones que tengan retorno de capital. Esta hace a esta empresa también una muy buena alternativa también del mundo financiero para poder invertir y ganar acciones mensualmente. La acción tiene su ticket en bolsa, es OXSQ y paga de dividendos un 14.6. Ya estamos llegando a lo que es llamado Grandes Ligas. Básicamente todo el que pague por encima de 10 casi no lo vas a ver, pero este tipo de acción se mantiene en un precio estable, pero paga mucho dividendo. Así que para personas que están buscando largo plazo, estas son ideales. En siguiente lugar tenemos a Orchide Eastlight Capital, otra empresa Reddit, que también se encarga de hacer préstamo y trabajar con el Mortgage Bank and Security, que es básicamente como una especie de garantía en el Real Estate y básicamente paga de dividendo hasta un 14.8. Esto lo comparan, para que tengas una idea, esto es casi 10 veces lo que está pagando el SP500, que es una manera agresiva, podría ser de generar dividendo. Su ticket en bolsa es el ORQ y básicamente tiene ahí una muy buena acciones y con sobre 425 millones mensuales de dividendos. Luego tenemos a Horizon Technology Finance, de toda una compañía que financia proyectos de tecnología, muy bueno también y paga de dividendo 10.2 actualmente. Y lo bueno de esta empresa, que básicamente paga casi 400 millones de acciones en dividendos, esto lo hace muy muy bueno, aproximadamente 11 centavos al mes. Esto es súper bueno si usted está buscando alguna acción que pague entre un range bastante bueno. Lo bueno es que usted va a empezar a poder acumular cada una de estas acciones. Y en último lugar, una de mis favoritas se llama AGNC Investment. Esta acción también es un REIT y también trabaja como REIT para los que no saben el Real Estate Investment Trust. Es otra compañía que básicamente tiene empresas o locales alrededor del mundo y te da las rentas que pagan esas personas. Es eso que se convierte en el dinero y en el capital de las empresas. Lo interesante de esta acción es que paga casi 12 centavos de dividendo y esto la hace muy buena últimamente. La otra vez casi ahora 13 centavos en el último statement. Así que básicamente es una opción para poder aumentar la cantidad de dinero. Estas son básicamente 8 acciones que pagan dividendos mensuales en las cuales tú puedes aprovechar, usar, intercalar. Y lo más importante con estas acciones, si tú estás pensando a largo plazo, pues estas acciones son muy buenas y lo mejor es que vas viendo resultados inmediatos y a los que les gustan los resultados inmediatos son muy buenas. Claro, este tipo de acciones no crece así exponencialmente como Tesla y otras empresas, pero lo bueno de esto es que sí sigues acumulando y acumulando dividendos y acumulas mucho más rápido ya que los estás viendo mes tras mes. Eso ha sido todo. Esa es toda la información que tengo para hoy. Si esta información te gustó, suscríbete a mi canal y déjame un like. Se despide tu amigo Gerardo. Gracias por ver el video.